Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en Diablo 3. Estamos en las ruinas abandonadas de este desierto, oasis, o donde estuviera antes, porque lo estoy grabando el día de después, son las 6 casi. Y bueno, Diario del Cazador, a ver qué me dice. Diario del Cazador parte 1. Kool el renegado. Pretende replicar el poder de las piedras y emplearlo en su beneficio. Está obsesionado con el poder del cielo y el infierno. Llamar la atención de estas criaturas nos conducirá a todos a la muerte. Sí, sí. Lo que tú digas. Solo los magos mejor dotados son capaces de invocar guardianes esqueléticos. Se necesita un gran poder para crear estos seres espigados a partir de reactivos inestables, y aún más para mantenerlos. A las órdenes de un señor pueden convertirse en armas poderosas, capaces de defender una posición inestable al final de los cielos. Ajá. No todos los demonios son grandes e imponentes. El diablillo de arena tiene un tamaño que no supera al de un niño, pero rivalizan en astucia y sed de sangre con seres mucho más grandes. Se ocultan tras las sombras y solo salen cuando una presa se acerca lo suficiente. Atacan en emboscada y no dejan más que huesos a su paso. ¡Oh! Aquí está. De hecho, esta noche he soñado con un bandido del tesoro. Bueno, con un goblin del tesoro. Y de hecho había soñado con uno que era especialmente raro o algo así. Que tenía color lila y que soltaba objetos épicos. Lamentablemente no es el caso. Lamentablemente. Un guarda hombros instruidos del oso. A ver. ¡Oh! Esta capa no es mi capa gris. Eh... Fiscalidad. Una mierda voy a ponerme eso. Mmm... Esto sí. Menos daño, pero joder, más 230 de vida. Eso es un montonazo. Esto no. Esto tampoco. ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuerza! No, no me sirve la fuerza. En fin. Lo demás que se queda ahí. Espera, esto. Esto me da más uno de protección, más un porciento de protección. Pero me da también más diez de experiencia. Pero a su vez me ha quitado ocho porciento de hallazgo mágico. Así que prefiero lutear cosas guays. Eh... Vale. No, aquí hay otra de estas cositas. De hecho es curioso. Estoy subiendo el quinto capítulo de esta serie ahora. Y este es el dieciseisavo que estoy grabando, ¿verdad? Brutal. Me gustaría subirlos todos en... De golpe, pero... Me temo que es imposible. Tanto por mi internet como por... Porque os aburriría mucho verlos todos en un día, ¿no? Es decir, ni siquiera los veríais. Simplemente sería... Demasiado... Demasiado. Simplemente sería demasiado, demasiado. ¿Qué es esto? Santuario de Frenes, sí. Me servirá. Y pasta. Sobre todo pasta. Actívate. Voy a volver aquí a ver si me he perdido algo guay. Aparte de un montonazo de... Cabrones. Me gusta la habilidad de nivel 20 del templario. Esto de... De que se regenere más rápidamente tus recursos. Porque, fijaos. Yo apenas gasto... Eh... Odio, ¿es? Odio con mi... Habilidad Chakra. Y sin embargo se regenera súper rápido. O sea que prácticamente puedo mandar infinitos de estos. Y con el daño que hacen... No está mal. Encima hacen daño de área. Creo que la clase está un poco overpowereada. Tendrían que nerfearla. Aunque bueno, todas las clases a este nivel de dificultad están bastante OP. Eso al menos he oído. Yo no tengo ninguna otra clase de aumento. Pero en general... Mi sensación es que... El modo normal de Diablo 3 es... Sumamente sencillo. Es casi modo fácil. Quiero probarlo. Empezaré ya. Pero para eso aún quedan... Dos actos y medio. Espero matar a Beli al pronto. Si el tío me cae fatal. Aunque tiene un buen actor de voz. ¿Qué hay por aquí? No hay nada. Bueno. Escribidos antiguos donde no hay nada. Pudín. Acaba de llegar un Emilio. A ver qué es. La historia pesa mucho en este lugar. Spam lamentablemente. Fuera spam. Me gustas. Acá es mal. Vale. ¿Aquí hay algo? No. Estoy malgastando los... ¿Cómo se llaman? Santuarios estos de una manera brutal. Pero bueno. Tampoco me hace falta mucho el frenesi. Porque... Mis habilidades no se basan en la rapidez. Sino su potencia y su... Pequeño coste de odio. No puedo permitir lanzar estas cosas incluso contra un solo enemigo. Ni hablar contra grandes grupos porque... Por toda la creación... ¿Qué es eso? ¿Es su cabeza? ¿Ha subido de nivel mi compañero? Muy bien. Ballesto de mano. No me jodas. Claro, porque llevas un montón de mierda gris. Ni siquiera blanca ya. Eh... Poción de salud. Poción de salud. Pasta, 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 pasta. ¿Qué es esto? Una puta mierda. Por cierto, he vendido un objeto en... En la casa de subasta por 3.000 euros. Y era peor que esto que compré por 300. Así que imaginaos. Qué diferencia. ¿Qué cabeza más rara? Ah, vale. Ya veo. Uh... Parece el Dead Space o algo así. Dame tu cabeza. ¡Oh! Wow, cómo mola este bicho. Constructo mágico horálico. Bastante fuerte. Nada que no pueda matar. Con mis chakras dobles. Así. Al suelo. Mi bolsa está llena. Pero no calla. Disfruta burlándose de mí. No morderé el anzuelo. No caeré en su trampa. Ansío el silencio del que disfrutaré cuando su cabeza esté a buen recaudo. Ajá. Y bueno, tengo que volver al campamento secreto. No sé para qué voy a usar esto. Porque puedo hacer simplemente... Oh, qué guay. Diablillos. Porque simplemente puedo hacer esto. Y llegar directamente al campamento. Además, justo a tiempo, porque tengo que vender toda esta mierda. De hecho, no sé si la voy a vender o... Rapiñar. También conocido como... No me acuerdo. Reciclar. Tengo dinero aquí. No. Oh, comprar... ¿Se puede comprar más casillas? Qué guay. Veamos. ¿Puedes crear algo guay para mí, por favor? De armas que tienes. Ballestas, que es una puta mierda. Armaduras que tienes. Nada amarillo para mí. Voy a instruirte un poco, entonces. Shuko y víbora. ¿Qué son Shuko y víbora? Shuko. Es una mierda para monje. Estilete no lo quiero. Y víbora. Es para médico brujo. Y esto es para mago. Hay que fastidiarse. A ver si estos me sirve. Oh. Pero, nivel 26. Pst. Mola mucho, pero nivel 26. Yo ahí no llego. Y leotardos para nivel 25. Yo soy nivel 21. Pst. 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 Voy a instruirlo una vez más. Para subirlo de nivel, más que nada. Nivel 4. Ahora es más bonita su tienda. Es un maestro. ¿Qué puede crear ahora? A propósito. Grevas de maestro. Y un hacha nuevo. Gran hacha de maestro. Y vamos, un montón de mierda que no me sirve. Lamentablemente. Este arco no está tan mal. Pero también. Nivel 25. Y bueno, entonces no voy a reciclar nada porque me sirve más la pasta ahora mismo. Que mierda que pueda fabricar este tío. Porque no puede fabricar ninguna mierda que yo pueda usar. Así que fuera. Hostia. No. Fuera, fuera. Oh. No lo había visto. Ah, sí que lo había visto. Lo que pasa es que lo cambié de sitio. Fuera, 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 fuera. De hecho, un momento. No, bueno, no da igual. Iba a buscar si estas cosas me sirven o no. Estando solo en el inventario. Puedo comprobarlo muy fácilmente. Dentro del juego, quiero decir. Oh, ahora tengo pociones más guays, ¿no? Sí, pociones de salud superiores. Voy a usar estas en vez de las antiguas. Muy bien. Y estas cosas las voy a guardar. En mi elijo. Y ahora tengo que comprobar si... Esto también lo voy a guardar. Primero reciclar también. Para reparar, que digan... Joder, siempre confundo todo. ¿Qué quería decir? ¿Cómo se saca el dinero del alijo? ¿Dónde lo pone? Hay dinero siquiera en el alijo. Bueno. Lo que decía. Que puedo ver mi destreza. Es un... 120. Y si quito esto... No veo que disminuya. Bueno, de momento lo voy a dejar aquí. Por si acaso. Por si sí que disminuye. Y luego si eso ya lo vendo. O cualquier mierda. Y esto obviamente lo dejo para venderlo por ahí. Y esto obviamente lo dejo para... Para que esté aquí. Hombre, podía insertar algo. A lo mejor... No, no tengo huecos. No tengo hue... Eh, huecos. Dime cosas, Adria. Si te contienes, no mejorarás nunca. ¿Qué hace este, tía? Ah, está intentando lanzar algo. Sí, creo que sí. Siento presionarte tanto. Pero al final será lo mejor para ti. Lo sé. Vale. Ahora. Lía. Lanza el hechizo como te enseñé. ¿Qué hechizo? Oh. Estoy vivo. No. Y ahora tuya, Doctor Strange. ¿Cómo me controlaba en vida? Tira él. Soy yo. Pero ahora soy mortal. Ah, caprichos del destino. Muy bien. Pasta experiencia. Te daré la piedra de alma negra. Pero a cambio... Quiero recuperar mi existencia. Ya eras traicionero antes. ¿Cómo sé que no serás una amenaza aún mayor cuando revivas? No lo sabes. La pregunta es... ¿Qué estás dispuesto a arriesgar para salvar este mundo? Todo. Que así sea. En primer lugar, debes recuperar mi sangre de las mazmorras donde la ocultaron. La será un poco seca, ¿no? En las arenas desiertas, más allá de los acueductos. Te acompañaré. Vamos a llevarnos la cabeza de cule. Igual nos cuenta algo útil. La pongo en tu gusa. Qué brutal. ¿Es una locura? Es que no ves que nos traicionará. No. Tengo que ir al... No sé qué. ¿Dónde? Oasis de... No sé. Tengo que... Ah, claro. Tengo que cruzar esa cosa que vi antes. En el anterior capítulo. ¿Qué se encontró? Hostia. ¿Es un sujeto interesante? Me pregunto si tus amigos saben quién eres en realidad. ¿Qué hablas? Oh, ya lo descubrirás. Me jodas que soy otro diablo o algo así. Pero si ya le he matado a este tío. ¿No le hago nada de daño? Luchador de élite. ¡Qué criatura tan monstruosa! Mata 200 enemigos de élite. Joder, eso es un montón. Y me ha dado un... Donado. ¿Ahora tiene un arco, Lía? No me acuerdo si antes tenía uno. No escapes. Allá vienen los pajaritos de los huevos. Tengo un poco de lag. Bueno, tengo mucho lag, de hecho. Uh, arma poderosa rara. De bárbaro. Pues no es tan poderosa, la verdad. Solo 14 DPS. Oh, mierda. Se me olvidó poner eso también ahí. Pero bueno, da igual. Solo tiene un hueco este amuleto. Qué raro. Hombre, te sirve para meter algo ahí, pero... Oh, basta. Basta. Eh, y bueno. Aún no se puede abrir esto. ¿Cómo que no? Yo puedo abrir esta puerta. Venga, abrera. Causa antiguo. Tengo que... Encontrar la sangre de Edward Cullen. ¿El emperador Hakan? No hay embo para cortesías. Creo que he descubierto la identidad de Belial. Estoy cerca. Pero debes saber que para encontrar la sangre de Cullen, tendrás que atravesar los acuerdos. Ya me lo ha dicho el tío. Hay dos palancas que activan una entrada bajo la cascada. Oh, no me jodas. En cada canal hay uno, claro. En la lógica de diablo típica. Eh, ¿y dónde está el segundo canal? Primero tengo que ir a ese. Sí o sí. O solo tengo que ir a este. Porque el otro está ropa. Bueno. Canal occidental. Y el mío es el canal de Riven. No se muere. 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 Fue un gran hombre. Sepp lo fue. Qué curioso es lo que ha dicho. Acabemos con esto. Cállate. Saldremos hacia las arenas desiertas en busca de los archivos ocultos de Kule. Dentro de una semana. Nadie sabe lo que nos encontraremos. ¿Hasta dónde llegará la locura de Kule? ¿Cuánto poder habrá acumulado en su enajenada empresa? Espero que no sea demasiado tarde. Bueno. Sí que lo ha sido al final, ¿no? Ese tío ha muerto. Y Kule está vivo. He comenzado a respirar por la boca. ¿Por qué será? Tan mal huele. Literalmente caídos. No, sí que hay dos canales ahora que me fijo en los objetivos de misión. El consejo del consorcio de mercaderes ordenó construir los acueductos tras el descubrimiento del oasis de Dalgur hace tres siglos. Caldeum llevaba años disfrutando de una gran prosperidad y una fuente fiable de agua permitió que la ciudad creciera aún más. Se construyeron lujosas fuentes públicas para suministrar agua potable a toda la población. Ajá. Lo que tú digas. ¡Ey! Polillas. Y ángelas. Y pasta. Y nalgas invisibles. Por muy invisibles que sean, les puedo atravesar con los chakrams, ¿no? No sé por qué lo hacen. Este acueducto no es mi viejo acueducto. Es eso. No podemos dejar nada sin explotar si queremos pulgar estos acueductos. Tiene razón. A lo mejor encontramos un montón de pasta. Ojalá, 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 ojalá. ¡Hostia! No, 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 no. No, 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 no. Que te mueras, joder. Pesao. A Little Lags me está lageando mucho el juego con esto de estar conectado a internet siempre. ¿Previsto el qué? Eh, ¿saber el qué? Esto sí que es más poderoso que el otro, pero aún sigue siendo... Bueno, es de una mano. Esto fuera. ¿Veis? Hay un montonazo de lag. Desde luego esto ha sido un gran error por parte del Víctor de tener el juego siempre conectado. Básicamente es peor que jugar al WoW. Si estoy subiendo un vídeo, apenas puedo jugar bien. ¿Esta es la sangre? No. Ojo. Y... a ver... Algo por aquí. Sí, no. No, una cartera. Últimamente los acueductos se encuentran en estado ruinoso e infestados de alimañas. La Guardia Imperial no ha hecho nada, pues afirma que el estado de los acueductos es aceptable. Pero los he visto con mis propios ojos y sé la verdad. Muchas familias ricas, incluida la mía, prefieren agua de aljibe. Ya, bueno, yo no bebería de un acueducto así, la verdad. Dios, qué asco. No, vale, ya veo en el minimap a dónde tengo que ir. Como siempre, accidentalmente tomé la ruta correcta. Pero voy a ir por esta. Y se acaba aquí. Joder. Bueno, aquí está la palanca, espero. Sala de control occidental, pero sí... Ah, no. Sala de control. Yo pensaba que ya estoy ahí. Bueno, no es una mazmorra muy larga, la verdad. Un poco menos de agua ahí. Y ahora tengo que ir al canal oriental. Bueno, si es igual de corto. La luz nos guía, incluso en los lugares más oscuros. Un montón de pasta en ese cofre. ¿Quién guardaba pasta en el acueducto, en serio? Joder, ¿queréis moriros? A otro único. No, no, no. Supongo. ¿Por qué será? A ver, ¿qué he cogido? Uh. Nah. Oh, sí. Bueno, me da menos vida, pero tengo más hallazgo de... 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 De mágica. Bueno, voy a llevármelo. Y es muy bonito, sí. Defensivamente me lo quedo, es precioso. ¡Oh, y tiene capa y todo! Sí, me lo llevo. Esto lo voy a vender. Esto lo voy a vender. Y la ballesta. Nah, puta mierda. Hostia, mi cuervo. Voy sin cuervo todo el capítulo. ¿Por qué no lo habéis dicho? ¿Otro? Toda la creación. ¿Has visto a ese enemigo? Pssst, chupado. Lo hemos conseguido. Sí, era muy difícil, ¿verdad? Hemos estado media hora matando a ese único. Pssst. Pssst, pssst, pssst. ¿Por qué digo pssst todo el rato? No sé, pero me gusta. Voy a decir pssst más a menudo. No, una... Un avispón. Qué asco. ¡Oh, esmeralda! Genial. Era muy inteligente. Decaldeon son los demonios y la suciedad. Sí. Y está construida sobre secretos. ¿Qué secretos? Hay pasta. Eh, joder. Ya lo veo en el minima, pero por aquí no puedo pasar. A ver, ¿qué me he perdido? Me he perdido un pasaje por aquí, otro pasaje por aquí. Creo que voy a ir al segundo para... Simplemente para matar gente. Y... Y luego ya bajaré al primero para... Para hacer lo que tenga que hacer. ¿Veis? Me he perdido un arcón. Y unos caídos. Me gusta lo literal que es de este juego. Si son caídos, pues caen del cielo. Si son malignos asesinos, pues te quieren asesinar malignamente. O algo así. Joder, seguro que este es el camino correcto al fin y al cabo. Tiene toda la pinta. Nah, no lo es. Uf, menos mal. Bueno. Ahora a volver. Soy casi nivel 22. Eso no está mal. No está nada mal. Sobre todo teniendo en cuenta que... Habían comentado que... El modo normal se pasa normalmente con nivel 30 como máximo. Y yo ya soy 22. Estoy a mitad desde acto 2. Pero me falta todo el 3 y todo el 4. Es bastante más corto el juego de lo que parecía. Aunque bueno, el Diablo 2 también era bastante corto. La gente lo recuerda más largo de lo que era. Probablemente porque se lo han pasado tropecientas mil veces para conseguir todos los niveles y objetos y todo lo que querían conseguir. Pero no era tan largo como dice la gente. Hombre, este tampoco es cortito porque, fijaos, ya llevamos 16 capítulos y no hemos pasado ni la mitad. Teniendo en cuenta que soy súper poderoso y que me lo paso todo en cuestión de segundos. Y que no hay ningún enemigo que sea rival de verdad para mí y todo eso. En pesadillas seguro que duro más. O sea, yo duro más no. El juego duro más. Muy bien, ahora puedo bajar ahí por fin. Sí. Ah, menos mal. Ah, que sí. Sí, veremos. Y bueno, espero que os haya gustado este capítulo porque voy a cortarlo aquí. Como siempre, dadle like, favorito y suscribiros a mi canal. O como os plazca, en el próximo entraremos en el pasaje encharcado y a lo mejor encontraremos su sangre. Y si no, pues moriremos terriblemente. Hasta la próxima.